Hoy vamos a hablar de un tema francés, por cierto, que es el de las primeras amantes de Napoleón Bonaparte. Así que vámonos nosotros también a París, ahora que vuelven todos. Estamos, sin embargo, en noviembre de 1787. Y saben ustedes, bajo las arcadas del Palais Royal, en el Palais Royal solían reunirse las prostitutas. El Palais Royal no era la sede del gobierno, sino más bien la sede de las muchachas. Trabajaban ahí, tenían frío, porque en invierno, imagínense, tenían que estar con poca ropa para hacer ostensibles sus virtudes, pues esto les producía muchísimo frío. Y entonces se entretenían corriendo por las galerías, armaban carreras de postas, y corrían entre ellas. Para entrar en calor. Para entrar en calor, carreras. Cuando aparecía algún cliente, a veces en mitad de la carrera de postas, pues ahí se detenían, y casi siempre algún equipo perdía, porque una de las muchachas abandonaba la competencia para irse con un tipo. Generalmente sucedía lo siguiente, el hombre se acercaba, pedía un presupuesto, se discutía un poco, y finalmente se iban a una escalera mal iluminada, o a veces seguían a escalera adelante y se iban a una habitación, y allí al individuo se le suministraban los placeres prometidos. Bueno, a eso de las once de la noche ya no quedaba bajo las arcadas de las galerías más que una chica, el día en que comienza nuestra historia, ¿no? Hacía mucho frío, ya se estaba por rajar para su casa, y parece que apareció un muchacho, un lugarteniente de caballería, pequeño, enjuto, muy flaco, era Napoleón, ¿para qué vamos a andar haciendo ostentación de mala literatura? Me hace gracia, ¿no? En el título dice, las primeras llamantes de Napoleón Bonaparte, después nos hacemos los misteriosos. Era Napoleón, estaba ahí. Muy difícil este negocio. Bien. Pero el tipo no se atrevía, ¿no? A pedir presupuesto, a acercarse a las muchachas, se quedaba ahí, miraba, y después se iba. Era, era flaquito, tenía una apariencia física no muy agraciada, tampoco era muy, tampoco era muy simpático, se presentaba mal, había intentado enamorar a algunas muchachas por ahí, pero todas se les reían, y entonces decidió ir al Palé Royal, a ver si trababa relación con algunas de las prostitutas del lugar. Al final se armó de valor, se acercó la noche en que comenzaba nuestro relato a esta chica, y con ella, se ha perdido el nombre de la chica, el futuro emperador perdió la virginidad. Anteriormente Napoleón solo se había acercado a la fina señorita Caroline du Colombier, y él mismo escribió, no podíamos ser más inocentes, tratábamos de darnos algunas breves citas, y toda nuestra dicha se reducía a comer juntos algunas cerezas. Cuando llegó aquella noche al Palé Royal, Napoleón tenía 18 años, y hacía ya dos que había ingresado al ejército. Aquel primer contacto con lo que él llamaba gente de sexo, sería el comienzo de una extraordinaria carrera amorosa. Dicen que en vez de perder su tiempo en la cama, Bonaparte forjaba allí su destino. Casi todas las mujeres de las que fue amante entre 1789 y su caída, pues le abrieron una puerta o lo acercaron al camino imperial, cuando más parecía alejarse de él. Hacia finales del verano de 1789, Napoleón decidió ir a Córcega, la pidió un permiso y se marchó a Iacho. Allí como miembro de la Guardia Nacional, se dedicó a limpiar la isla de malhechores y bandidos, y ahí se encontró con la que iba a ser su primer amante importante, si es que no contamos la chica esa cuyo nombre se ha perdido. Parece que un día se encontró con una chiquita de apellido Daletti, y es un buen apellido, ¿eh?, para ser la primera amante de uno. Parece que era generosa de busto, dice el cronista, sin saber si con esto quiere decir que tenía el busto grande o que era liberal con él. Tenía una mirada centelleante, lo cual también cuesta imaginarse. El caso es que Bonaparte se sintió muy atraído, y dejó a un lado la organización de una Guardia Nacional, y empezó a moverse para llevar a cabo una pacífica conquista, ¿no? Muy pronto, Napoleón y la Daletti se hicieron amantes. Pero esta muchacha era casada. Y el marido de la chica, se llamaba Givorni Daletti, parecía ser el único ignorante de aquella relación que duró varios meses. Napoleón, siempre ocurre así, pero no porque el marido es el mazonso, sino porque es el único a quien no se lo cuenta. Bien, por ejemplo, si uno le ocultara a su mejor amigo la relación que tiene con una señora, con tanto celo como se le oculta al marido de la señora, el mejor amigo también sería el último en enterarse. Bueno, el caso es que Napoleón estaba en casa de este matrimonio en todas las comidas, en todas las fiestas, y ni siquiera la presencia del marido impedía a la muchacha recibir a Napoleón. Estaba la mina totalmente enamorada. Pero bueno, un tiempo más tarde Napoleón conoció a otra chica de ojos dorados, entonces un poco la abandonó a la Daletti. Empezó a venir menos, y Madame Daletti comprendió que había una rival. Y redondamente decidió asesinar a Napoleón Bonaparte para que aprendiera con quién se estaba metiendo. Y un día Napoleón recibió un mensaje de la Daletti que lo invitaba a su casa, le comunicaba que aquella noche el marido iba a cenar en otra parte y le rogaba que él fuera a reemplazarlo en la cena y en lo que fuere. Y Napoleón se constituyó así. La cena transcurría alegremente, pero la mina parecía preocupada. Terminó la comida, y se oyó, Napoleón se volvió a su casa y se acostó. Y al cabo de dos horas eché un dolor en las entrañas, lo atacó con tal intensidad que empezó a pedir socorro a los gritos. Parece que el dolor que sentía le había descompuesto incluso los rasgos. Tenía la cara congestionada por el sufrimiento. Aparecieron los criados, llamaron a un médico, cayó el médico, le dio un específico que lo calmó un poco. Al amanecer ya algunos vecinos se habían enterado de la descompostura de Napoleón, que no era el emperador, pero era un militar más o menos conocido en aquel barrio. Lo fueron a visitar. Y en un momento apareció Madame Daletti con el esposo. Y la mujer le preguntó a Napoleón, fingiendo piedad, ¿qué os sucede, mi pobre amigo? Y él respondió, lo ignoro, pero sufro cruelmente. Con una cara de ver verdaderamente el diablo en calzoncillos. Entonces la mina se le acercó y le dijo en voz baja al oído, me habéis abandonado cobardemente. Como recompensa por haberos sacrificado todo, lleváis a mis rivales un amor que me habíais jurado dedicar tan solo a mí, pero me he vengado, os he envenenado. Dijo la mina, ¿no? Y dice, ojo con delatar mi crimen, porque yo delataré el vuestro. Y lo miró y le hizo una seña, como diciendo, araca. Y después señaló al marido y le dije, y le dijo, guarda que un corzo sabe cómo castigar la pérdida de su honor. Entonces, Bonaparte comprobó la estatura de Givorne y Daletti en Lorima y comprendió que valía la pena callarse, ¿no? Llamó al médico y le dijo que la noche anterior cenando en su casa se había mandado un plato de champiñones que no eran seguramente de los comestibles. Entonces el doctor preparó unos contravenenos. En días más tarde Napoleón estaba en pie, vivito y coleando para disgusto de Madame Daletti. Por supuesto decidió no visitar nunca jamás a aquella dama. Imagínese tener una novia que cuando se enoja te envenena estaríamos todos muertos. Bonaparte tenía un permiso de sólo seis meses para quedarse en Córcega. Cuando ese tiempo terminó regresó a Osonio donde se encontraba su regimiento. Sus camaradas lo encontraron muy cambiado. Parece que las mujeres corsas le habían dejado en el corazón una amargura o un deseo de mostrarse amargo como suele ocurrir con los jóvenes cuando tienen algunos lances amorosos les les acomete la tentación de ser desdichados de hacer comentarios amargos sobre el mundo. El caso es que por las noches escribía algunas ideas sobre el amor lo cual le permitió ganar incluso un premio en la Academia del León con una obra declamatoria sobre la pasión amorosa. Mire usted, ¿no? Estas actividades paralelas parece que al ejército no le molestaban mucho así que lo nombraron lugarteniente de primera muy contento Napoleón decidió festejar este ascenso descansando un poco pidió un nuevo permiso para regresar a Yacho allí se encontró con decenas de señoritas que le hicieron olvidar los plazos del permiso y por tal motivo a principios del año 1792 fue apartado de los mandos del ejército estuvo medio castigado este retiro esta suspensión no le gustó mucho viajó a París pidió su reintegro y jorobó tanto que al final aceptaron su pedido loco de alegría volvió a Córcega allí pasó un tiempo y más tarde viajó a Marsella donde conoció a una mujer muy hermosa llamada Charlotte Middleton que era hija de un navegante norteamericano entonces era Charlotte Middleton dicen los cronistas de Charlotte tenía unas formas admirables aunque su rostro no fuera perfecto era difícil resistirse a los rayos que lanzaban sus ojos negros debía ser fea y pechugona le juro pero parece que Charlotte era un verdadero espectáculo hablando utilizaba todo el tiempo cientos de metáforas y neologismos era además una excelente lectora eso no pasaba con Napoleón y ella se lo reprochaba constantemente le decía no eres más que un vagabundo yo tengo en mi mente mil veces más pensamientos que palabras hay en vuestro idioma ¿eh? hasta que Napoleón se enamoró de Charlotte y solo le hablaba de amor pero Charlotte le pedía algo más y entonces este le mostró a Shakespeare le habló de Milton le regaló un viejo ejemplar de la comedia y Napoleón hacía como que se interesaba fíjese usted ¿no? bueno aparte estaba junto a Charlotte cuando fue nombrado jefe de batallón con ese grado saben ustedes participó en el sitio de Tulum allí estableció un regimiento regimiento que aplastó a los enemigos ahí empezó la carrera triunfal en el ejército de Napoleón pero se ha dicho que Napoleón hizo construir la batería que lo llevaría al triunfo siguiendo los consejos de Charlotte ya que la mina parece que no lo abandonaba en ningún momento incluso durante la batalla estaba ahí junto al tipo y cuando Napoleón veía caer a sus mejores cañoneros y tenía deseos de retroceder ahí estaba la hermosa Charlotte cargándole los cañones como quien dice quien es la que le carga los cañones a Napoleón preguntaban en Tulum Charlotte Middleton cuando se tomó Tulum el nombre de Napoleón empezó a oírse dentro del ejército pero el placer que experimentaba Bonaparte sufrió un contratiempo Charlotte imprevistamente se tomó un barco y se fue a América y nunca más la volvió a ver mira vos algunos dicen sin embargo que la muchacha ya estaba en condiciones de desaparecer porque acababa de lanzar a Bonaparte hacia su destino prodigioso pero que raro que la mina se haya tomado el barco y que nunca más se haya vuelto esa mina la Charlotte la de las formas admirables la de los ojos negros la de los rayos lanzados por su mirada bueno y a quien dedicar esta crónica que no tiene otro interés que el de estar referida a Napoleón Bonaparte porque si bien se mira salvo el episodio del envenenamiento son episodios más bien baladíes que cualquiera de nosotros pudo haber vivido sin embargo se trata nada menos que de las primeras armas de Napoleón que fue probablemente el gobernante francés con más episodios de estos el otro Napoleón también le corría parejo yo creo que ese campeonato está entre Napoleón el grande Napoleón el pequeño Luis XIV Luis XV y Enrique IV de Francia ahí este era gente muy aficionada a estos líos del amor bueno a quien podemos dedicar estos esta crónica de las primeras aventuras de Napoleón en la cama bueno a mi me gusta la de Leti no me gusta imagínese una mina que te envenena por celos no me gusta Charlotte porque le cargaba los cañones porque le enseñaba le decía Tomás y no no está mal hacerle leer libros a una a una persona porque no de prepo desde luego pero pero es un es una linda iniciación no ahí en los descansos del amor presentarle a Shakespeare o a Milton no está mal y si a uno le gusta Shakespeare y si a uno le gusta Milton yo le juro que a veces uno lleva de la mano hacia los libros a la persona amada porque calcula si le gusta si le gusta Shakespeare si le gusta leer si le gusta este libro a lo mejor le gustaría a lo mejor sentirá la gratitud que se siente para aquel que nos inicia en algún placer y más si son como se dice ahora placeres combinados la carrera de placeres combinados la articulación de placeres es casi una necesidad no 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 creo en los placeres que se disfrutan de un modo único cuando comemos comemos etcétera yo cuando trabajo trabajo yo no los placeres deben misturarse y se disfruta mucho más es esto y cuando leo leo y cuando hago el amor hago el amor y cuando estoy poniendo la cerecita en la segunda fila de ladrillos estoy poniendo la cerecita en la segunda fila no mal mal usted sí señor pero yo no trato de que no sea así ahora sin ir más lejos cuando ustedes creen que yo estoy haciendo un programa de radio a lo mejor estoy disfrutando de otros placeres pues no se nota pero sí a lo mejor estoy preparando otros placeres que sin esta capa de cerecita funcionarían peor pero a quien dedicamos esto está bien Charlotte Alejandro aparte una mujer que tiende a ser a su hombre más inteligente y lo ayuda a cumplir con su destino está bien la macana que se fue por ahí me dice alguno de esos que pero mejor que se vaya porque no va a no que se quede mejor que se vaya cuando a uno no le gusta cuando a uno no le gusta mejor que se quede así de fácil no crea que la poesía consiste en echar a las miras que a uno le gusta para ponerse triste es más difícil que eso si no habría muchos poetas si fuera tan automático bueno y con que vamos a ilustrar esta charla sobre sobre Charlotte y sobre Napoleón bueno ya que la mina tenía unos ojos negros que lanzaban rayos vamos a oír un lindo tango que habla de unos ojos esquivos también ojos maulas se llama y ojos maulas canta Gardel dedicado a Charlotte y a todas las miras que le enseñan a los giles a Lera Milton que le enseñan a Lera Milton que le enseñan a Lera Milton Gracias.